Música 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 Y hasta el José Redo va a oír cantar Y hasta el José Redo 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 va a oír cantar Ave María, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claventarme en estos días Incluso la llena que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la pego de montaña Ni puede cambiar a la frente a lo que se conoce Como va la rancha Una eres de gracia pero no es el momento de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este es el relijo, este es el relijo Este es el relijo para ser mi amigo Este es el relijo, este es el relijo Este es el relijo para ser mi amigo Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Donde ha latido rés Cielo 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 Y Cielo Pené Cielo 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 ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado, cuidado! Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Que pondremos un laurel en la frente con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la funda que adoro hoy los ángeles cantan en cor ¡Bravo! 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 Gracias.